Hola, a partir del primero de marzo en todo el país, las claves de larga distancia cambiarán y serán las mismas para cualquier compañía. Fíjate bien, para llamadas nacionales, la clave 91 cambia por 01. Para Estados Unidos y Canadá, la clave 95 cambia por 001. Y para el resto del mundo, la clave 98 cambia por 00 más el código del país. Recuerda, a partir del primero de marzo, solo podrás marcar con estas nuevas claves. Gracias.